Cuando me acechan tus mejillas Me invaden tus sonrisas Y no puedo respirar Siempre guardo tu esencia en un frasco de papel Hoy recuerdo tus caricias Como pétalos que quiebran al caer Y el viento que los lleva Devuelve los aromas que rozaron Y el viento que los lleva Y el viento que los lleva Siempre guardo tu esencia en un frasco de papel Hoy recuerdo tus caricias Como pétalos que quiebran al caer Y el viento que los lleva Devuelve los aromas que rozaron Y el viento que los lleva Y el viento que los lleva Y el viento que los lleva Y el viento que los lleva